Dándole suerte a la fanaticada. Cerbero Laporte se la salió lento. Allá está San Pistacho al igual que el caballo Torero. Rápidamente por la parte de adentro se va a la punta. Vamos, afuera se la acomoda el duende en el segundo lugar. En el tercer puesto viene avanzando por fuera. Vuelta leña Cerbero va quedando por la parte interior más atrás. Va quedando ya ver con rompecorazona. Adelante está Álamo, el tamborazo mantiene medio cuerpo. En el segundo está el duende. En el tercer puesto viene avanzando. Vuelta leña Cerbero queda en el cuarto lugar. Después trata de mover rompecorazón 24 dosas. Álamo, el tamborazo con dos cuerpos. En el segundo lugar va quedando el duende afuera. Se acomoda, vuelto leña por la parte de afuera. Cuando faltan 450. Sigue huyendo el álamo, el tamborazo. En el segundo por fuera viene a buscarlo. Vuelto leña adentro va quedando el duende. Cuando entran en los últimos 250. Adelante Álamo está pidiendo parada. Por la parte de afuera se viene presentando compasso arrollador. Rompecorazón por fuera. No pidió permiso. Vuelto de leña está en el segundo. En el tercero el duende. Adelante está rompecorazón. Vuelto leña está segundo. Rompecorazón el ganador. Segundo para Vuelto leña. Después llega el duende. Más atrás llega Jabber en el quinto torero. Allí en el último Texan Pistachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!